Quintanar de la Orden ha dicho adiós a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Piedad. Unos días cargados de actividades para todos los públicos en los que la participación de vecinos y visitantes ha sido la nota dominante. El balance es muy positivo y en la larga experiencia que tiene uno en cuestiones de ferias y fiestas, creo que estas ferias del 2013 han sido, por catalogarlas, las mejores. Ha habido muchísima participación y gracias a Dios no ha habido ningún tipo de incidente, con lo cual el resultado es bastante positivo. En este sentido, el alcalde de Quintanar ha querido destacar el éxito de la renovada Plaza de las Palomas, centro neurálgico de estas fiestas donde además se ha instalado una gran carpa para aliviar el sofocante calor de estos días. La verdad que hemos conseguido tener la auténtica plaza de pueblo en la cual se han concitado todas las personas y había feria durante todo el día. Teníamos por la mañana el baile del Bermud, por la tarde los mojitos y por la noche distintas orquestas y la verdad que ha girado todo en torno a un epicentro que sería la Plaza de las Palomas y con una altísima participación y hasta incluso todo el sector hostelero en su conjunto y los propios feriantes nos han dado la enhorabuena por estas ferias y fiestas del 2013 que han sido muy participativas y desde luego han tenido también unos resultados económicos positivos. Finalmente, Madero ha querido agradecer a los quintanareños y quintanareñas su asistencia masiva a los actores solidarios de estas fiestas que permitirán ayudar a los más necesitados.